Mi proyecto del año pasado es un maestro virtual, habla cinco idiomas, español, inglés, japonés, coreano y latín. Ahorita estoy aprendiendo el cachiquel para poder instalarlo. Lo que quiero hacer es que este maestro pueda dar clases en las áreas rurales donde no hay maestros. Verónica García Ramírez es una joven entusiasta que a sus 16 años ha logrado crear una aplicación la cual resolvería muchos de los problemas por falta de maestros en las distintas escuelas del país. Pero, ¿cómo nace el interés en ella? Principalmente fue porque teníamos una idea, nosotros teníamos un invento. Con ese invento ya nos subió las puertas para poder empezar con la comisión. La inventiva nos surgió porque empezamos a ver con el congreso. De los años anteriores nos dimos cuenta de que había una muy buena ciudad y se nos dio la oportunidad de poder hacer uno. Y así fue como empezó. Otra guatemalteca quien está destacando en la medicina es la doctora Aida Cifuentes Sosa. Tengo varios inventos, pero uno de los más importantes ha sido el de proporcionar un extracto de placenta humana rico en hormonas femeninas para subir la calidad de vida de las mujeres después de los 40 años y para que tengan una vejez exitosa. Este invento vino a resolver un problema a nivel mundial de salud pública porque las terapias tradicionales o convencionales eran químicas o de origen equino. Servían, sí, mucho, porque es mejor dar hormonas a las mujeres que no darles nada. Sin embargo, el problema eran los efectos adversos que se producían en las mujeres. Estos son solo unos ejemplos de que en Guatemala contamos con personas proactivas que están a la vanguardia en medicina y tecnología y quienes reciben el apoyo de la Comisión Técnica de Inventores de Guatemala. Nuestra comisión se dedica a reunir a inventores innovadores de guatemaltecos y también para que ellos puedan desarrollar sus inventos y buscar fondos para dicho desarrollo. A pesar de recibir apoyo de la Comisión de Inventores, hay ciertos obstáculos los cuales tienen que superar en el camino. Nosotros lo que más nos tomamos es que por la idiosincrasia que vivimos, nosotros como guatemaltecos la gente piensa que no podemos hacer ciertas cosas. Entonces, ese es el primer obstáculo que tenemos. Otro obstáculo que se puede presentar es el tiempo el cual conlleva lograr la patentización del invento, el cual puede llegar a ser de tres a cinco años y el gasto económico que representa es bastante alto. Patentar en Guatemala no es fácil. Contamos con la ayuda del Ministerio de Economía. Ellos nos facilitan, nos exoneran económicamente hasta en un 90%. Pero lo que no es fácil es la asesoría de abogados que tenemos que tener a manera individual, quienes presentan el invento bajo terminología legal y técnica, que es desconocimiento para nosotros los inventores. Aunque el proceso de patentar puede llegar a ser hasta cierto modo engorroso, eso no evita que nuestros inventores se desanimen. Al contrario, despiertan en ellos nuevos retos. Y actualmente se trabaja en un proyecto el cual podría beneficiar a miles de personas con problemas de discapacidad. En eso mismo estamos desarrollando una prótesis, que es para la población matemática que está amputada. Lo que queremos lograr es que la gente no se sintiera mal al que le hacía falta su brazo. Por ejemplo, el gobierno ha dado unas prótesis de pinza, pero la prótesis de pinza no tiene la suficiente fuerza para poder agarrar los cubiertos de mesa. Entonces nos dimos a la tarea de lograr hacer un dispositivo que pudiera agarrarlos y que ellos ya no se sintieran acomplejados por eso. Desconocidos para muchos de nosotros, pero para los beneficiados son sus héroes. Inventos e innovaciones hechos por guatemaltecos que están cambiando la vida de muchas personas en Guatemala. Imágenes de Antonio de León, Juan Carlos Rivera al límite. Si bien es cierto, hemos contabilizado a pocos de los inventores que hay en Guatemala, que dijimos en esta asociación, ya hay 16. Recordemos que el inventor del ecofiltro y también de la incaparina nacieron en estas tierras. Así que hay mucho de que sentirse orgullosos y han de haber muchos otros por ahí que siguen siendo inventores desconocidos del país. Hay que hacerlos públicos, sin duda. Hay más. Hay más. Hay más.